Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo crear filtros de Instagram como este que estáis viendo de manera sencilla y rápida así que si os estaréis interesados en aprender cómo se harían estos filtros, quieran saber el vídeo y no olvidar suscribiros, es la primera vez que veis uno de mis vídeos Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es como siempre acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado un artículo donde os explico un poco más y también dejo los enlaces de todos los artículos que vamos a necesitar El primero que vamos a necesitar es este programa llamado Spark AR creado por Facebook que es la herramienta mediante la cual vamos a poder crear estos efectos La aplicación es totalmente gratuita así que no vais a tener ningún problema para poder descargarlo Simplemente en mi página web le dais a donde pone Download Spark AR o mejor dicho pondrá Descargar Spark AR y le dais a ese enlace, os va a llevar a esta página y aquí le vamos a dar a Download y vamos a darle aquí donde pone Guardar, vamos a ver, ya se está descargando allí y en cuanto termine comenzamos a instalarlo Un clic le damos a ver, le damos a Aceptar Vale, aquí le damos a Siguiente, aceptamos los términos, Siguiente, Siguiente Dejamos la ruta por defecto, Siguiente, Siguiente e Instalar y ya está Ahora simplemente esperamos a que termine de instalarse Si nos pide los permisos de administrador se los concedemos Una vez que haya finalizado le damos a Finish y ya está Ahora simplemente quedaría descargarnos lo que viene a ser los Assets que es la plantilla de las caras que vamos a utilizar para poder crear nuestros propios filtros Vale, el siguiente archivo que vamos a necesitar es este de aquí que es en la descripción, o sea, en mi enlace de mi página web también os lo estaré dejando, le dais aquí a Download Le damos a Guardar Una vez que ya lo tengamos abierto es importante tener el programa WinRAR instalado en vuestro ordenador o el 7zip para poder descomprimirlo Yo en mi caso voy a arrastrarlo simplemente al escritorio Vamos a ver si me deja Lo dejaría aquí en el escritorio, me dice que ya lo tengo pero bueno, lo voy a dar a Reemplazar y ya está Aquí tendría los archivos esos que son estos de aquí Son como las plantillas de las caras que vamos a utilizar para poder la de hombre y la de mujer para poder poner cualquier objeto en la cara Así que he hecho eso Vale, el filtro que nosotros vamos a hacer básicamente es el que habéis visto al principio del vídeo Uno que tenía el botón de YouTube en la cara y luego pues en la parte de arriba un letrero que luego vamos a hacer en Photoshop Para vosotros, para poder hacer vuestros propios filtros personalizados es importante que la imagen que queráis utilizar sea una imagen con transparencia que sea en formato .png ¿Cómo podéis encontrar imágenes .png? Muy fácil, si vais a YouTube, por ejemplo imaginad que queréis poneros unos diamantes podéis poner diamantes .png y vais buscando hasta que deis con una que tenga transparencia ¿Cómo sabréis que tiene transparencia? Pues en el momento en el que vayáis a guardarlo y os ponga aquí .png eso es que está con el formato de transparencia y podéis guardarlo y utilizarlo Por ejemplo, voy a haceros un ejemplo Voy a guardar este, por ejemplo, en el escritorio Vamos a ver Y como veis aquí, tiene transparencia porque no lleva ningún contorno blanco y queda mucho mejor para hacer un filtro Voy a borrarlo porque no voy a utilizarlo Y básicamente es eso Luego también en Photoshop, dentro de Photoshop os voy a enseñar cómo podéis transformar cualquier imagen en .png para poder editarlo Así pues, cualquier imagen que tengáis o cualquier icono que queráis poneros en la cara si no lo encontráis en .png podéis hacerlo vosotros mismos con Photoshop de una manera sencilla y rápida Vale, dicho todo esto vamos a comenzar con lo primero que sería abrir el Spark AR Vamos a buscarlo Para empezar, le vamos a dar aquí donde pone la interfaz al abrirlo por primera vez es esta de aquí, lo que nos va a salir Le vamos a dar a Create New y aquí nos salen como unas plantillas que podemos ir utilizando más adelante si queréis seguir tocando en la aplicación y haciendo más cosas Por ejemplo, podéis cambiar el color de los ojos ya os viene como predefinido una plantilla más fácil de editar Si queréis crear objetos animados 3D queréis poneros unas gafas o una decoración en la cara un fondo, este es para crear fondos y este es para crear maquillajes que os he quedado por estos propios maquillajes este también es para crear objetos o interactuar con objetos en el mundo que vosotros estáis grabando por así decirlo y este es para crear objetos en lo que viene a ser la zona del cuello y estos son filtros de color y estos son como gorras o cualquier objeto que queréis poneros en la cabeza básicamente nosotros vamos a partir desde cero vamos a darle aquí donde pone blank y vamos a partir de cero vale cuando tengamos la aplicación abierta nos va a salir por defecto esto que estáis viendo aquí aquí es donde pone distancia focal es de donde vamos a crear nosotros nuestra primera máscara para poder poner el botón de YouTube en la cara básicamente vamos a hacer lo siguiente clic derecho sobre focal distance aquí vamos a darle aquí donde pone face match y ahí como veis ya nos está siguiendo lo que viene a ser nos ha creado como una especie de plantilla mediante la cual vamos a poder utilizar para crear el botoncito vale una vez hecho esto vamos a minimizar esto vamos a volver nuestra aplicación de de Photoshop vamos a abrir la plantilla que hemos descargado antes que son las texturas que si no me equivoco estaban en aquí face asset textura vamos a abrir por ejemplo el del hombre y aquí lo vamos a tener listo vale vamos a darle doble clic a esto para desbloquearlo vale vamos a ir a abrir de nuevo vamos a ir al escritorio y vamos a buscar el botón de YouTube que hemos descargado antes vamos a arrastrarlo hasta la cara de nuestro sujeto con control T vamos a minimizar vamos a poder minimizar la imagen y poder ponerlo de lo que nosotros queramos en este caso lo voy a poner en la frente voy a dejarlo más o menos así ahí está con Enter le daríamos ahí para ya está para cuadrarlo y ya básicamente estaría ahora podemos quitar esto esto es como básicamente os lo voy a explicar así rápido esto es básicamente para que nosotros cuadremos el sitio exacto donde queremos que vaya el botón con nuestro sujeto básicamente entonces nosotros queremos que vaya allí ahora en la sección de capas vamos a desmarcar lo que viene a ser nuestra plantilla esta de aquí la vamos a desmarcar vamos a guardar esto guardar como en mi caso guardar en el ordenador vamos a seleccionar el tipo de formato importante el formato PNG que es el que estamos utilizando hasta ahora el formato PNG y vamos a guardarlo por ejemplo aquí en la carpeta face asset vale le damos a ok y ya está arriba vale hecho eso ya tendríamos listo nuestro botón cuadrado donde nosotros queremos que vaya en la cara volvemos aquí y vamos a ir aquí donde pone teniendo seleccionado face match vamos a ir aquí a materiales vamos a hacer un clic sobre materiales añadimos el más o sea presionamos el botón más para añadir un material como veis ya ha cambiado se ha añadido un material nuevo este material vamos a nos va a salir aquí donde pone asset le vamos a dar cambiar el nombre vamos a poner youtube una vez que ya tengamos el material con el nombre que queremos vamos ahora a cambiarle la textura para ello hacemos clic teniéndolo marcado vamos a esta a estas opciones laterales aquí buscamos la opción de textura en textura vamos a decir este perdonar seleccionar el botón donde pone choose file y aquí vamos a buscar la imagen que hemos creado antes en photoshop en mi caso sería este de aquí doble clic y boom ya estaría tendríamos ya puesto el botón de play en la misma posición que le hemos puesto aquí en en la aplicación de photoshop básicamente sería eso vale ahora lo único que nos quedaría también os voy a enseñar como crear como un pequeño letrero aquí y que se vaya moviendo también con nuestros movimientos de cabeza por así decirlo vamos a crear un letrero aquí donde ponga suscribirse o mejor voy a poner el botón de suscribirse directamente para hacer el letrero de suscribirse voy a utilizar de nuevo la plantilla de la cara aunque no es necesario podéis no utilizarlo pero yo lo voy a utilizar igualmente para que me sea más cómodo a la hora de buscar la imagen la imagen vamos a buscar esta por ejemplo he encontrado esto voy a utilizar esta imagen donde pone suscribirse lo vamos a copiar vamos a ir a nuestra aplicación de photoshop control control v para pegarlo y aquí es donde os voy a enseñar como podéis de una manera sencilla transformar una imagen que no es png en png quitarle la transparencia hay muchas formas de hacerlo pero la más cómoda al ser el fondo de un mismo color podemos ir aquí donde pone herramientas de borrado seleccionamos con el clic en derecho del ratón para que nos desplique todas las opciones buscamos herramientas la de borrador mágico y seleccionamos la parte que queremos borrar en mi caso quiero borrar toda la parte blanca y ya se habría quitado todo lo que viene a ser la parte blanca vale he hecho esto ya puedo poner lo que viene a ser el botón de suscribirse en donde yo quiera pero en mi caso como lo quiero un poco más arriba no se va a ver si lo dejo aquí así que lo que voy a hacer es voy a crear una nueva capa o sea una nueva a ver que tamaño este tamaño por ejemplo vale voy a crear una nueva imagen voy a quitar esto vuelvo a esta de aquí la vamos a arrastrar y la soltamos con el clic del ratón boom aquí en medio y ya estaría lo que puedo hacer ahora voy a intentar una cosa extraerme lo que viene a ser la plantilla voy a intentar cuadrarla ahí está y esta de aquí todos estos pasos que yo estoy haciendo no es realmente necesario que vosotros las hagáis yo las estoy haciendo para que quede lo más cuadrado posible básicamente ahí estaría voy a hacerlo más grande bastante más grande ahí está voy a hacerlo un poco más ancho vale ahí estaría cuadrado quito esta capa de aquí no me interesa quito también en la capa de atrás y ya estaría ya tendría hecho lo que viene a ser el botón de suscribirse vale ahora este botón para poder guardarlo clic derecho aquí guardar como le damos a guardar en el ordenador vamos aquí a opciones de png lo guardamos como png vamos a guardarlo en esta misma carpeta vamos a poner aquí letrero le damos allí enter y ya está y ahora volvemos a la aplicación para poder poner ese letrero vale aquí en la sección de face tracker clic derecho add le vamos a dar aquí donde pone plano y se nos habrá creado como una capa en la cara de nuestro sujeto vale el proceso es básicamente el mismo este plano que se nos acaba de crear le vamos a dar clic aquí vamos a ir aquí a opciones de materiales crearemos un nuevo material ese material pues le podemos cambiar el nombre aquí como antes hemos hecho y vamos a ponerle pues suscríbete suscríbete vale le damos a suscríbete y hasta allá tendríamos el nombre cambiado vale para poder cambiar ahora su textura el proceso es el mismo teniéndolo seleccionado vamos aquí donde pone texturas seleccionamos la textura seleccionamos esto de aquí y como veis ya tendríamos puesto el botón de suscribirse en la cara de nuestro sujeto como veis a diferencia del otro este está flotando este no se pega a la cara realmente no está pegada a la piel por así decirlo lo que sí que me gustaría hacerlo bastante más grande porque como veis se ve muy pequeño así que vamos a repetir el proceso voy a volver a Photoshop voy a hacer esto bastante más grande voy a marcar esto para poder hacerlo más grande voy a hacer que ocupe bastante más porque se ve muy pequeño y ya no haría falta esto lo quito voy a bajarlo un poco hasta esa altura más o menos vale vamos a darle a guardar de nuevo guardar como el formato el mismo png aquí estaría guardar sobre escribir perfecto le damos a aceptar minimizamos Photoshop volvemos aquí a elegir remove vamos a darle a remove para borrar esa textura volvemos a seleccionar seleccionamos el que hemos creado y ahora sí ahora está más más grande se ve bastante mejor y ya estaría ahora para subirlo hacia arriba vamos a ir aquí donde pone plane el plano y en la posición vamos a ver si puedo ir subiéndolo ahí no sería 0 vale para poder subirlo vamos a poner aquí donde pone la tercera opción de la posición bueno la segunda perdona vamos a hacer pone 0.1 nos ha movido casi 0.20 vale ahí está 0.20 se queda ahí más o menos voy a bajarlo un poco voy a poner 0.15 ahí está perfecto ahí es donde me gustaría que se quedase y ya estaría básicamente como veis es muy sencillo de hacer los filtros en principio no es una complicación lo único la única parte complicada por así decirlo que yo veo puede ser si no estáis muy acostumbrados a trabajar con Photoshop algún proceso se puede haber complicado un poco pero bueno cualquier duda o cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios si hay algún paso que no salga hasta ahora ya tendríamos nuestro filtro creado y ya estaría podemos ir añadiendo más cosas si queremos evidentemente pero yo de momento lo voy a dejar hasta aquí y vamos a exportarlo para poder subirlo y probar nuestro filtro vale para poder exportarlo vamos a ir aquí donde pone file vamos a darle a donde pone export y aquí le vamos a dar a donde pone exportar vamos a guardarlo en la carpeta que queramos yo voy a poner filtro de youtube le doy a enter guardado ya está tengo aquí ya puesto mi filtro de youtube ya estaría creado exportado ya puedo cerrar la aplicación Spark AR y ahora una vez que vosotros automáticamente la habéis dado a guardar y exportar os va a abrir esta pequeña ventana de aquí y os va a decir que si queréis que se abra el Open Spark AR Hub que es donde vamos a poder subir el archivo le damos un clic de todos modos todos estos enlaces también os los voy a dejar en el artículo que he preparado en mi página web vale una vez aquí voy a abrirlo porque lo tengo en la segunda pantalla vale para que vosotros podáis publicar vuestro propio filtro vais a darle aquí donde pone publish en effect vale una vez aquí vamos a darle a donde pone plataforma que plataforma queréis crear el filtro en mi caso pues instagram vale si me asocia mi cuenta de instagram importante también tener vuestra cuenta de instagram asociado a vuestra cuenta de facebook es importante que tengáis las dos cosas asociadas vale una vez que ya estaría tengo la cuenta asociada automáticamente me sale ahí le damos aquí donde pone elegir archivo elegimos el archivo que acabamos de crear o sea exportar de la aplicación que sería el filtro de youtube doble clic aquí le vamos a poner el nombre suscríbete suscríbete categoría vamos a ver que categoría le ponemos color estilo cámara evento entorno diversión estado de ánimo diversión vamos a dejarlo en diversión por así decirlo vale aquí donde pone keyword pues podemos poner youtube coma vamos a poner sus vamos a poner en mayúscula le damos enter bueno creo que me lo ha cogido como dos pero bueno da igual ahí pondríamos lo que vienen a ser los tags con los que queramos que se posicione por así decirlo o que la gente pueda encontrarlo y aquí en propietario importante es donde tenemos que seleccionar nuestra cuenta de de facebook que tengamos asociado a nuestro instagram cuenta de instagram como en el caso tengo esta cuenta de facebook asociado a esta cuenta de instagram y me sale aquí en el caso de que no salga pues simplemente vais siguiendo los pasos para poder añadirlo vale una vez que ya tengamos eso hecho vamos a bajar aquí abajo y ya nos pide aquí que hagamos un vídeo con el efecto que nosotros acabamos de crear y que lo subamos como vamos a hacer esto vale vamos a hacer lo siguiente vamos a primero aquí a poner una descripción vamos a poner eso y aquí vamos a darle a donde pone save para que nosotros tengamos acceso a lo que viene a ser nuestro filtro y poder probarlo vamos a ver aquí donde pone save es importante que le demos a save y si nos sale que tengamos algún paso que no hemos cumplido deberemos cumplirlo ahora se está guardando y cuando se guarde ya nos va a dar nos va a permitir aquí como veis ya este botón de aquí ya me deja hacer clic sobre este botón vale este botón lo que va a hacer al darle clic a este botón me va a crear un enlace que yo puedo copiar este enlace y abrirlo desde mi móvil o una de dos me envío a mi mismo a mi sección de notificaciones de mi cuenta de instagram esta opción de aquí al hacer clic sobre esto automáticamente me va a enviar una notificación para que yo pueda probar mi propio filtro solo lo podré probar yo en este momento bueno también creo que si no me equivoco si se lo envío a alguien directamente con este enlace lo pueden usar creo que hasta un máximo de 15 veces si no me equivoco vale ya me lo acabo de enviar ahora os voy a enseñar desde mi móvil voy a hacer capturar la pantalla para que podáis ver lo que está sucediendo el proceso básicamente vamos a ver vale ya estaría ahí grabando me voy a mi cuenta de instagram aquí en secciones de notificaciones como veis aquí ya me sale prueba suscríbete de victor afif vale le doy clic sobre esto aquí me abre la cámara de mi móvil vamos a darle aquí donde pone continuar y ya estaría ahora lo que voy a hacer para que se funcione le voy a dar la vuelta a la cámara y como veis ya me estaréis viendo y ya podría probar mi propio filtro que básicamente sería este suscríbete y el botón en la frente que sería por aquí como ha quedado perfecto y queda bastante chulo y básicamente sería eso vale el siguiente paso básicamente eso que ahora mismo nosotros crearíamos un vídeo simplemente mostrando el filtro de un par de segundos nos lo guardaríamos en nuestro móvil vale una vez que hayamos guardado ese vídeo en nuestro móvil tendremos que enchufar nuestro móvil al ordenador pasar el vídeo al ordenador y desde el ordenador una vez que ya lo tengamos vamos a elegir el vídeo aquí y lo añadiríamos esto es para que básicamente nos puedan aprobar nuestro filtro y una vez que nos aprueben nuestro filtro en nuestro perfil de instagram nos va a salir este icono nuevo que es los filtros que nosotros hemos creado no sé si alguna vez os habéis dado cuenta que hay personas que crean filtros y tienen este icono pues una vez que te aprueban tu filtro te va a salir aquí todos tus filtros básicamente entonces es importante que hagáis el paso del vídeo tenéis que hacer un vídeo de un par de segundos puede ser también un boomerang en el que se vea el filtro funcionando perfectamente con vuestra cara por así decirlo o en el caso de que no sea una cara es un objeto en un entorno pues lo mismo básicamente un vídeo en el que se vea el efecto vale en mi caso ya lo he guardado ya lo he guardado vamos a para usar el vídeo el vídeo ya está vale ahora me pasaré el vídeo a mi ordenador y ahora vuelvo ok ya me acabo de pasar lo que viene a ser el vídeo a mi a mi ordenador que sería este de aquí voy a hacer a reproducirlo vale como veis sería este de aquí vale doble clic para añadirlo y ya estaría ese básicamente aquí podemos seleccionar la miniatura que nos guste más que la gente vea nada más abrirlo sería yo por ejemplo voy a dejar este mismo este mismo vale no voy a complicar mucho vale ahora importante tenemos que crearnos un icono para nuestro filtro el icono es importante porque si no creamos un icono que represente bien nuestro filtro posiblemente no nos acepten nuestro filtro y nos lo rechacen así que para ello vamos a volver otra vez a photoshop replace vamos a volver a photoshop vamos a crearnos una nueva imagen que sea de 480x480 para ello vamos a ir aquí a nuevo vamos a crear uno que sea 480x480x480x480 le damos enter básicamente lo que tendremos que hacer es buscar por ejemplo la imagen o las imágenes que hayamos utilizado o cualquier cosa que represente el filtro que acabamos de hacer en el caso voy a utilizar el mismo botón para ir moviendo de esta forma que estoy haciendo yo, os tenéis que pulsar mantener pulsado control T control T para poder modificar la imagen a vuestro gusto os deja modificarlo y luego si volvéis a mantener pulsado control no, perdonad, alt y la ruedecita del ratón podéis ir haciendo zoom para hacerlo más grande o más pequeño yo voy a dejar esto más o menos por aquí y de fondo voy a dejarle este fondo de color verde de fondo degradado, lo damos a guardar lo guardamos como JPG en nuestro ordenador, le damos aquí JPG, lo guardamos guardar, me dice si lo quiero reemplazar y listo estamos creando, publicando lo que es el filtro, seleccionamos esto de aquí vale seleccionamos esto entero, confirmamos y hasta ahí, ese sería el icono que tendría nuestro filtro como veis, sería ese de ahí que está viendo también aquí en la en la previsualización vale y ya estaría básicamente ya podríamos publicar nuestro efecto y ya simplemente hay que esperar pues un plazo de unos 5 a 7 días para que nos acepten nuestro nuestro filtro lo bueno es que mientras tanto nosotros podemos seguir utilizando el filtro en nuestra Instagram le pasa que el resto de personas pues todavía hasta que no no nos lo aprueben no podrán utilizarlo una vez que ya lo tengamos listo y ya tengamos configurado todo le damos aquí donde pone Submit esperamos un poco y ya está ya nos dice que está en proceso de revisión una vez que nos lo acepten ya estaría vamos a ver y eso sería pues aquí tendríamos todas las que nosotros tenemos listos para poder publicar que están en pendientes de revisión veis yo tengo esta en revisión esta en revisión y esta en esta en revisión porque tienes que darle al enviado vale eso sería todo compañeros en el principio como veis lo que es crear el filtro en sí es fácil lo único que yo sé que a una persona les puede costar un poco más es la parte de Photoshop si no están acostumbrados a utilizar Photoshop y ese tipo de herramientas pero vamos lo que es la aplicación de Spark AR es muy sencillo de utilizar y incluso si usáis las plantillas que vienen por defecto ya o puede resultar incluso mucho más cómoda porque os dice directamente lo que tenéis que ir cambiando para poder crear vuestro propio filtro y bueno eso sería todo compañeros espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros y marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima